¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de 360 Femenil? Un placer saludarles en una edición más de este programa que es previo a que se lleve a cabo el clásico regio femenil. Así que se vienen cosas muy interesantes que platicar y venimos de una jornada que también nos deja mucho para el comentario. Es un gusto como siempre estar con Gaby Batocleti. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, señor? Pues como bien dices, a la expectativa del próximo clásico regiomontano femenil que nunca ha dejado de verdad, a pesar de que a veces hay goles o no hay goles, me parece que el espectáculo siempre ha estado presente. Sí, hoy hay muchos ingredientes que hacen este partido quizá uno de los más especiales porque hay ciertas condiciones que ya iremos platicando, pero vamos a remontarnos al antecedente inmediato. Rayadas tuvo una visita, vaya que fue difícil, a la cancha de Guadalajara y de hecho ahí Rayadas deja escapar los primeros dos puntos de todo el torneo al empatar. Así es, creo que fue un partido bastante cerrado en donde también el arbitraje tiene mucho que ver, al igual que en el de Tigres. ¿Fue penal o no fue penal? Bueno, la realidad es que, mira, nos enfrentamos cada partido, Toño, lo hemos dicho en el streaming, a la percepción de los árbitros, ¿no? A quién sí quiere aplicar las reglas, quién no quiere, o sea, cuándo aplica, cuándo sí aplica, cuándo no. Lo decíamos en la transmisión, se supone que cuando alguien entra a atender a la jugadora, pues la jugadora debe de salir y luego no, porque si hay tarjeta de por medio no, pero luego sí hubo tarjeta de por medio y tampoco, entonces básicamente yo creo que debería de ser una exigencia que así como ha subido el nivel de la Liga Femenil, también subiera la calidad de los cuerpos arbitrales que mandan a cada partido. Es que la Liga Femenil ha sido tan noble, Gaby, que le ha exigido muy poco a los árbitros y a las árbitras. O sea, juegan solas, no hay roces, no se pelean, no discuten, no reclaman y cuando un partido se pone áspero, los árbitros o las árbitras no están acostumbrados al manejo de ese tipo de partidos. Yo creo que la misma Liga los ha tratado demasiado bien porque les pone muy fácil su trabajo y cuando hay algún grado de dificultad, batallan. Sí, yo creo que cuando se complica un poco, ellos mismos son quienes hacen su trabajo más difícil y lo tenemos que platicar porque al final de cuentas, Toño, cuando han hecho buen trabajo, también lo hemos dicho y me parece que ahora que están quedando a deber, pues también hay que mencionarlo. No lo podemos dejar de lado porque sí tiene injerencia en el resultado de algunos partidos, específicamente en el de Rayadas y en el de Tigres. Claro, porque cada vez habrá más cosas en juego, cada vez las franquicias tienen más peso, hay más cuestiones económicas involucradas en la Liga porque empieza a haber más patrocinadores, más televisión, más afición, todo empieza a tener una trascendencia mayor. Entonces, como pasa en el varonil, pues el arbitraje sí juega un papel muy importante y tendrán que crecer a ese mismo ritmo los cuerpos arbitrales. Si no, nos vamos a meter en problemas. Yo creo que no era penal, yo creo que no estuvo tan claro como para ser marcado, pero el chiste es que va a rescatar Rayadas de este resultado, porque además del penal o no penal, ganaba 2 a 0. O sea, ganabas 2 a 0. Así es. Y en una liga profesional, cuando vas 2 a 0 y te empatan el partido o te tienen muy cerca de empatarte el partido, quiere decir que algo dejaste de hacer bien o algo empezó a hacer mejor el equipo rival. Yo creo que fueron los cambios, ¿no? Hasta que Eva Espejo no tocó a su cuadro titular, digamos, me parece que se vio lo que hemos visto a lo largo de todas las jornadas. Un poderío de Rayadas, una presión alta, con una Rebeca Bernal que en la contención me parece que está funcionando perfecto al lado de Diana Evangelista. Entonces, yo creo que ahí fue donde empezó a perder un poco, tuvo que hacer cambios, tuvo que bajar a Diana a la central. Me parecía, hasta que sacó a Mariana Cadena, me parecía que Mariana Cadena estaba jugando el mejor partido de los que le he visto en este torneo, a pesar de que es muy cumplida y muy constante, me parece que no la pudo pasar nadie. Y valga que las delanteras de Chivas tienen un poder ofensivo bastante específico. Entonces, yo creo que fue hasta ese momento. Sí, obviamente, analizarlo para el Clásico, pero creo que Rayadas ha sido de los equipos que vienen mostrando mejor fútbol, mejor balance, mejor equilibrio. Entonces, creo que eso hoy por hoy las pone como una rayita arriba de Tigres para el Clásico. No hablamos nunca de favoritas, o al menos yo no me jacto de hablar de favoritas, porque creo que siempre en los Clásicos, varonil, femenil, de cualquier deporte, siempre las estadísticas quedan de lado y la historia sale sobrando. Me parece que a veces el momento anímico lo tiene más un equipo que el otro, aunque el otro venga mejor y a veces le quitas el invicto y a veces, bueno. Entonces, yo creo que por lo que hemos visto dentro del terreno de juego, por el orden tanto ofensivo como defensivo, hoy Rayadas sí se planta dos rayitas arriba de Tigres. Sí, yo coincido totalmente en que en un Clásico es que son dos cosas diferentes. Cualquier cosa puede pasar, sí. El que llega en el lugar 18 le puede ganar al que llega en el 1, no solo en un Clásico, en cualquier partido puede llegar a pasar. Si nos basamos en el antecedente, es decir, si ponemos equipo A contra equipo B, estas son sus estadísticas, este es su rendimiento, así han jugado, olvidémonos de que es un Clásico, pues Rayadas llega mejor. O sea, simplemente la tabla nos lo dice, pero no solo la tabla, el puro numerito, sino el cómo ha trabajado Rayadas partido a partido, cómo ha equilibrado el plantel, todas las cualidades que tú ya mencionabas, Gaby, cómo ha manejado la directora técnica a sus jugadoras, entran, salen. Quizá en este partido se resintió un poquito porque ya el rival de enfrente es de otro grado de dificultad. Así es. Que eso puede pasar con las Amazonas, aunque las Amazonas y vienen positivamente de haberle ganado a América de una manera dramática, aún así creo que en Tigres quedan algunas pequeñas dudas si el equipo va a retomar y va a volver a ser o no va a volver a ser el que hasta ahora había venido comportándose. Definitivo. Y yo creo que este resultado contra el América no tiene que tapar los resultados anteriores y no solo los resultados, Toño. Creo que el fútbol que no hemos visto hace algunas jornadas y que eso sí nos preocupa un poco a los que conocemos la historia de este equipo desde el día cero porque no estamos acostumbrados a que un equipo como Tigres batalle tanto para ganar, pero no nada más a la América, sino que pierda con Xolas, que pierda con Bravas, que pierda con Pachuca. No estamos impuestos, no estamos acostumbrados. La gente te lo pregunta. A mí me escriben y me dicen, ¿qué está pasando? No, pues yo la verdad es que no tengo ni idea. Veo exactamente lo mismo que ven ustedes, ¿no? Creo que la ventaja de Rayadas es que las extranjeras que trajeron han jugado de titulares. Obviamente por ahí no se están respetando en Rayadas jerarquías que en Tigres sí vemos que están respetando y que a lo mejor eso es lo que está cobrando estos resultados o este desequilibrio que vemos en Tigres que sí empieza a preocupar un poco. Si bien es cierto se le gana a la América, pues se le gana en los últimos minutos del tiempo extra, del tiempo extra, del tiempo extra y con un penal. Entonces, América por muchos lapsos del partido hizo ver mal a Tigres, cosa que en torneos anteriores, pues era América, si bien es cierto, era un rival de respeto, era un partido de trámite para Tigres. Sí, ahí es bien importante lo que mencionas en cuanto a que una cosa es el resultado que se ganó en el último minuto. La pregunta es, si no hubiera habido gol y se le hubiese tenido que otorgar como en el box por puntuación de valoración de los jueces, el resultado uno de los dos equipos, ¿lo hubiera ganado Tigres, lo hubiera ganado América o hubiera sido empate? Si no contara el gol y si le hubieras tenido que asignar la victoria a uno de los dos. Yo creo que, y lo hemos hablado durante varios programas, no puedes enfrentar a todos los equipos con un mismo plantel o con una misma propuesta. Creo que eso es lo que está faltando un poco en este torneo, en el cuerpo técnico de Carmelina Moscato, que lo habían hecho impecable el torneo anterior. Pero, por ejemplo, tú ves que los equipos vienen aquí, y a nosotros que nos toca analizarlo y vemos cómo cambian los equipos cuando vienen a jugar acá, los movimientos que hacen en sus líneas defensivas, en las líneas en medio, incluso a veces en la parte alta de la cancha, y tú ves que Tigres siempre sale a jugar igual, y siempre sale a jugar igual. Entonces tú dices, bueno, si el equipo está ganando, yo justifico que el equipo salga a jugar igual, porque es un argode en el fútbol equipo que gana repite. Pero si yo estoy viendo que ya la máquina no está funcionando, tengo que empezar a mover las piezas, pero tengo que quitar un tornillo para poner un tornillo, no puedo quitar un tornillo para poner un clavo, porque sabemos que no va a funcionar. Entonces son a lo mejor los detallitos que nos llaman un poquito la atención. Ahora salió lesionada Stephanie Mayor, pues el cambio que se nos hubiera ocurrido a todos es Belén Cruz, pero entra Nayeli Rangel, que debo decirlo, cumplió cabalmente con lo que supongo se le pidieron. Pero fue en el primer tiempo yo creo que tenías para irte para adelante, y Nayeli digamos que hace una función más a la defensiva. Entonces me parece que tenías los elementos en el banco como para irte para adelante y como para proponer y como para hacer esa presión alta que tanto caracteriza a este equipo y hemos visto poco a lo largo de las últimas jornadas. Carmina Moscato hace una declaración muy interesante al terminar el partido, dice no todos los torneos son iguales, como diciendo no en todos vamos a ganar todos los partidos, y ganar siempre es muy aburrido. Dijo a un equipo de alto rendimiento no le sirve ganar siempre. Bueno, yo sé que es muy filosófico decir que de las derrotas se aprende más que de las victorias y todo lo que tú quieras, pero no es como que bueno, si perdemos no importa, a ver qué aprendemos. O sea, yo creo que tienes que aprender a aprender ganando y perder lo menos que se pueda. Hoy la declaración pues suena bonita o suena original porque está tratando de explicar que no es tan malo que el equipo haya perdido tres partidos. Y efectivamente no es la catástrofe, pero no es el nivel de este equipo y no es como que los rivales todos han mejorado tanto que hoy es más difícil ganarle a todos. Yo creo que más bien ha sido que Tigres ha bajado su nivel en algunos partidos que no debió perder. Y la realidad, Toño, es que me parece desafortunada la declaración sobre todo por la inversión que se hizo en un equipo como Tigres, ¿no? Desde su cuerpo técnico hasta las jugadoras que se han traído me parece que para aprender están los entrenamientos, ¿no? Obviamente si te toca un tropiezo pues lo tienes que ver con la mejor cara pero creo que algunos tropiezos que ha tenido Tigres no estaban presupuestados. Sí, absolutamente. Y vamos a ver, se viene semana de clásicos, dos partidos muy atractivos. Los cuatro equipos que tenemos que poner siempre en el primer lugar de la lista como favoritos. De acá ya hablamos que Rayadas llega mejor. Del otro clásico, ¿a quién ves mejor? Yo creo que América está jugando muy bien, pero lamentablemente ante la salida de Scarlett Camberos me parece y lo vamos a platicar en unos momentos más, me parece que sí pierde mucho como el engranaje o la parte importante que se encargaba de unir todas estas partes. Chivas yo creo que por momentos se ha visto muy bien, a pesar de que tiene muchas jugadoras jóvenes que han ido embonando muy bien en el sistema que caracteriza a Chivas y lo veo mucho más parejo al Chivas América dándole una rayita más por ahí tal vez al equipo de América. Precisamente y contando con todo y la baja de Camberos, creo que tiene jugadoras de más experiencia, sobre todo en zona alta, que pueden hacer una diferencia con alguna distracción como la que les costó los goles con rayadas por una mala salida a la portada. Bueno, semana de clásicos, vienen las apuestas, haga sus pronósticos y vamos a divertirnos. Aprovechamos que hay fecha FIFA, se baja mucho la actividad del fútbol en el mundo en general, pero se mantiene la del fútbol femenil, que es un excelente platillo para disfrutarlo juntos. Y bueno, cerramos tocando el tema que mencionabas, lamentable lo de Scarlett, lo hemos venido tocando semana a semana y pues el asunto no tuvo solución, no se sintió tranquila, no se sintió a gusto, no hubo una respuesta ad hoc a la urgencia del tema y se va. Se va, termina su contrato y después de que decide irse Scarlett Camberos, en estos días también Selena Cortés estuvo publicando mensajes que le llegan, mensajes bastante violentos, bastante, no sé cuál sería la palabra, bastante amenazantes, bastante intimidantes. Ya habíamos comentado con ustedes que también de Ciremon Cibáez había comentado que ella también estaba sufriendo pues esta parte del acoso, y me llama mucho la atención en cuestión de lo que pasa con Scarlett y de lo que pasa con Selena, el hecho de pues te estoy mostrando las pruebas, cómo no podemos hacer nada, no, no procede. Entonces el hecho de no tener o de no contar la liga, insistimos, sabemos que la liga no está por encima de la ley, pero sí protocolos o espacios seguros. Y ayudar a empujar los temas para que legalmente procedan. Definitivamente, Toño, creo que las jugadoras se sienten desprotegidas y debe de ser terrible tener que salir a la calle sin saber que la persona que te está amenazando, que te está acosando, te está viendo, porque nos ha pasado que les mandan fotos de te estoy viendo y ellas no saben de dónde llega la foto. Entonces es un tema muy preocupante. Es un tema muy preocupante para cualquier persona en general, pero ahorita hablando específicamente de las futbolistas, es insistimos un foco rojo tremendo en el que yo creo que nos estamos tardando en tomar acciones. Es que imagínate, si personajes públicos como son las jugadoras, que además deberían tener el respaldo de sus clubes, que son organizaciones importantes, no encuentran respuesta eco a esta problemática, ¿qué va a ser de los hijos de vecino, como decimos comúnmente? O sea, de la persona que no tiene una exposición pública, que lo que publique en sus redes no va a tener mucha trascendencia, que no tiene recursos económicos, que a lo mejor no tiene la preparación para defenderse, pues ahí está totalmente indefenso. Entonces sí es un tema que en un país donde tenemos leyes, pero que no se aplican, que no se cumplen, que no se sanciona, pues este tipo de cosas y otras más lamentablemente podrán seguir pasando. Y lo preocupante, Toño, y queremos pensar que no va a ser así, por eso seguimos haciendo el llamado a través de todos los medios en donde podemos hacerlo, es que no esperemos a que pase una tragedia, para a partir de la tragedia tomar medidas, cuando me parece que ya son muchas las jugadoras que están levantando la mano con un tema tan importante como este, después no vamos a poder decir, es que no hubo denuncia, es que no sabíamos, es que me parece que hay denuncias, me parece que hay pruebas de lo que está pasando, hay evidencia, entonces ojalá que no esperemos a que pase una tragedia, para a partir de la tragedia tomar medidas al respecto. Pues ojalá que así sea. Nos vamos, Gaby. Nos vemos el próximo. Gracias a todos por estar con nosotros, a todas también por acompañarnos, nos vemos en la próxima edición de 360 Femenil, a nombre de todo el equipo de Posta Deportes, les recordamos que nos puede seguir en todas las redes sociales como Posta Deportes para tener información puntual, minuto a minuto de lo que pasa en el mundo del deporte, y en particular este programa, además lo puede escuchar en Spotify, así que coméntelo, recomiéndelo, y nos vemos la próxima semana con la evaluación, el balance de lo que serán los dos clásicos del fútbol femenil, los más importantes. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!